De las contrataciones más importantes internacionales, ¿cuál es más bomba? ¿Oliver Torres de Rayados o Paulinho del Toluca? Paulinho por mucho es un centro delantero, tiene potencia, tiene fuerza, tiene explosividad, tiene gol, lo que todo aficionado quiere, cuatro agotaciones y pelea por el título de rato. Debo ser franco y debo reconocerlo tal y como es. Paulinho viene de ser el goleador en Portugal. Para los que minimizaron en algún momento la gran trayectoria que tuvo el Tecatito justamente en Portugal, hay que darle valor a lo que hizo Paulinho. Paulinho es un goleador, es un fuera de serie, está por encima del promedio de la liga. No quita que Oliver Torres también es un gran jugador y una gran contratación, pero Paulinho sí es más bomba que la que es Oliver Torres. No, Paulinho es un jugadorazo, la rompió en el fútbol europeo, tuvo grandes números, era un futbolista que no veíamos viable que llegara a día de hoy al fútbol mexicano. Oliver Torres, lo repito, no es mal futbolista, no tengo nada en contra de Oliver Torres, pero Paulinho se ha marcado más la diferencia en Europa que este futbolista español. Ya veremos quién se adapta más al fútbol mexicano, pero hoy sí me inclinaría un poco más por Paulinho. La bomba definitivamente Oliver Torres. Oliver Torres va a dar muchas sorpresas con el Monterrey y espérese a que con Demichelis empiece a jugar con el sistema ya cuando integre a Ambriz, que esté al 100% Sergio Canales. Oliver Torres definitivamente es la bomba del fútbol mexicano. Guárdelo, guárdelo, ponga atención a eso. Gracias. Gracias.